Amigas bienvenidas a mi vlog, el día de hoy vengo con mi parte del reto, de mi reto del mes de abril que todavía estamos en abril así que todavía estamos a tiempo yo voy a hacer unos tacos de camarón estilo saludable voy a utilizar bastantes verduritas, en el reto yo les pedí que utilizaran 7 ingredientes o menos ok, así que en total mis ingredientes son los camarones 1, 2, 3, 4, 5, 6 los chiles son opcionales, no todos los comen y estos que están aquí como la pimienta, la sal de ajo la mantequilla y el ajo, pues esos ya son ingredientes que tenemos en la casa pero los que no pueden faltar y que tienen que comprar son estos y las tortillas así que en total los 7 ingredientes básicos de esta receta van a ser estos junto con las tortillas y ya después si quieres agarrar los chiles pues ya sería opcional, no? y pues lo que tenemos siempre en la cocina así que es muy básico lo que vamos a hacer primero lo que voy a hacer es limpiar estos camarones y cocinarlos ya les voy a ir pasando la receta paso por paso y picar nuestras verduras lo que yo voy a hacer será hacer tacos con repollo y una salsa de pico de gallo bien sencillo, es un almuerzo bastante tradicional, muy sencillo que puedes hacerlo en menos de media hora, así que las invito a seguir mi receta porque el requisito era que la receta se hiciera en menos de una hora con 6, de 7 a 6 ingredientes, no pasarse de eso y de manera saludable así que si gustan participar en el reto, titula tu video reto del mes de abril con Emester reto cocinemos con Emester del mes de abril como se los pone en la parte de abajo, ok? así que gracias a todas las chicas que ya hicieron su video y seguimos con el video y mis camarones se ven de esta manera una vez que ya están limpios y pelados, a mi no me gusta la cascara del camarón así que por eso prefiero limpiarlos así ahora lo que haremos será usar una... un sartén, algo así por el estilo porque vamos a empezar a sazonarlos y vamos a cocinarlos para acompañarlos pues con la tortilla y el repollo y ya van a seguir viendo el proceso procuré picar un poco de cebolla y de ajo para... es que como los camarones se cocinan muy rápido es bien importante tener todo picado y así lo cautelizar porque se pueden quemar o se pueden pasar así que vamos a cocinar primero nuestra mantequilla con nuestro ajo como pueden ya agregar nuestra cebolla con nuestro ajo y ahora voy a estar moviendo hasta que la cebolla se torne un poquito cafecita así que se vaya haciendo así nuestra mantequilla recuerden que puse mantequilla, ok? y una vez que esté un poquito cafecito, medio cocinada pasaremos a agregar nuestros camarones y le agregaremos nuestra sal, nuestra pimienta y todos nuestros condimentos que sean de nuestro gusto como vieron ya nuestra cebollita se tornó dorada junto con el ajo y fue cuando pasé y agregué nuestro camarón pongo un poco de sal de ajo y de pimienta y vamos a mover si sienten que se le está secando mucho ponen un poco más de pimienta y cubren tienen que tapar para que el mismo calor se cierre y comience a cocinar los camarones ahora mientras mis camarones estaban listos yo los apague y todo yo comencé a adelantarme, a hacer mi pico de gallo y piqué mi repollo, lo corté en pedazos así que eso es con lo que vamos a acompañar nuestros tacos ahora ya para hacer nuestros tacos puedo utilizar tortillas regulares como estas o tortillas amarillas como estas que son más grandes o en dado caso de que quieras que aún sea más saludable puedes utilizar tortillas de trigo que son de harina de trigo así que esta es la idea las vas a calentar en el comal si las quieres menos saludables no tan saludables puedes ponerle un poquito de aceite o un poquito de mantequilla que más o menos se suavicen las tortillas en este caso yo prefiero así sin nada y las voy a calentar aquí ahora ahí viene la parte más sencilla que es la parte para servir y acompañar aquí ya comienzo a cortar mi aguacatito yo hice un arroz blanco depende de como a ti te guste si te gusta el arroz blanco la mexicana, la sopa de arroz como a ti te guste ya depende de ti una de las cosas que hace muy saludable esta receta es que vamos a utilizar una pequeña capa de repollo que es lo que los hace que se vean los tacos más grandes y no los vamos a llenar de camarones porque los camarones como sabemos si son un poco altos en colesterol pero si usamos poquitos si usamos poquitos camarones no va a haber tanto problema son camarones pequeños que yo partí a la mitad así que todavía pasa más o menos así como lo están viendo así es verdad que todavía pasa luego agarramos y como ya hicimos nuestro pico de gallo le ponemos un poquito encima este pico de gallo es picante si le pones chile si no lo quieres picante no le pongas chile nada más usas la cebolla y el jitomate puedes poner también el pico de gallo abajo y los camarones arriba para que se vea un poquito más el camarón si es lo que te gustas y vamos a agregarle unas dos rodajas de aguacate lo cual va a ser esta receta súper deliciosa y si gustas puedes acompañarla con una salsita como la que yo ya hice así en la parte de encima mi arroz es blanco pero tiene condimentos así que sabe muy rico ok lo agarramos en la parte de arriba o puedes agarrar también el pues la salsa encima del arroz no hay ningún problema así que esta fue mi receta espero que sea de su gusto de su agrado espero que se les antoje como les digo es muy saludable porque las tortillas son de maíz entonces se puede comer una o dos tortillas al día no las bañamos con aceite los camarones de igual manera están cocinados de una manera muy ligera y pues tiene bastante repollo como pueden ver verdad si quieren pueden eliminar el arroz y pueden poner una ensalada o lo que sea pero la parte más importante para mi fueron los tacos así que espero que les guste nos vemos hasta la próxima y buen provecho gracias 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 gracias